La regulación, por ejemplo, de las plataformas digitales, el tema de Uber, de Libero o Globo, necesitamos una regulación que determine realmente cuáles van a ser las relaciones que vamos a tener los ciudadanos o cómo van a actuar dentro del mercado. Los datos, la propia regulación de los datos. Es decir, los datos en estos momentos se han convertido en el petróleo de este siglo. Es decir, el elemento de negocio más anhelado por la inmensa mayoría de las empresas y multinacionales en el mundo. Y con nuestros datos hay quien está haciendo negocios, generando riqueza y no contribuyendo para hacer una sociedad más justa, para garantizar el estado del bienestar y garantizar que haya una buena educación, una buena sanidad, un buen sistema universitario que se atienda a las personas cuando lo necesiten. Si se van a utilizar mis datos, y me refiero y hablo a título individual, o cada uno de nosotros, alguien tendrá que tributar por eso y tendrá que contribuir en el uso de mi petróleo, que son mis gustos, mis aficiones, mis necesidades, aquello que compro, aquello con lo que me relaciono, aquello que me gusta. Si alguien va a hacer uso de eso, evidentemente tendrá que contribuir para que la sociedad en la que yo viva, en la que crezca mi hijo, en la que vivan mis padres, pues sea una sociedad mejor. Y eso es algo que tenemos que regular.